La verdad es que esto es lo más estúpido que he hecho, aparecer justo antes de que todo cambie y nuestras vidas queden trastocadas y el tiempo se agote, pero tengo que hacerlo porque he comprendido que algunas cosas son incontrolables y una de ellas es mi corazón y el hecho de que te quiero absoluta e indudablemente. Yo soy Lupita, mi canal es lupita.angel y en esta ocasión vengo con una reseña, les voy a platicar acerca de Con tu música o con la mía de Jen Klain y este libro está distribuido en 34 capítulos y tiene un total de 345 páginas que contienen además un epílogo, los agradecimientos de la autora, una lista de playlists y así mismo está dividido en sí en cuatro partes y es que se divide según las estaciones, comienza en otoño, invierno, primavera y verano y tiene una parte adicional en la que se habla de la noche de fin de cursos y es que la historia se puede decir que es un antes y un después, todo inicia con esa sección que les hablo de la noche de fin de cursos que se podría decir que es el presente y todas las demás secciones que son las de las estaciones se podría explicar que vienen o están narradas en el pasado o ya ocurrieron por decir así, nos da retazos del futuro en esas secciones del baile de fin de curso que están distribuidas a través del libro y todo lo demás es por las estaciones bueno, ya me alargué con la manera en la que está constituida el libro cabe destacar que este libro fue publicado por Urano en su sello PUC en la sección latidos donde nos cuentan romances juveniles y bueno, como les acabo de decir, de eso se trata este libro tiene como protagonistas a Audrey Berry y June, que son dos adolescentes que están en último año de preparatoria que son totalmente diferentes y cuando hablo de totalmente es que ella prefiere la escuela él ama los deportes, ella es la chica seria que se junta con los raros de la escuela él es el más popular de la escuela entonces ellos se ven obligados a pasar tiempo juntos cuando a sus mamás, que son súper amigas desde que ellas estaban en la preparatoria cuando la familia de June se muda cerca de la familia de Oliver llegan ellas dos a un trato en el que Oliver va a pasar por June para llevarla a la escuela porque ya le queda más lejos su escuela de esta forma ellos dos tendrán que pasar todas las mañanas juntos y pues deciden que por qué no ambientar el momento y poner música pero entonces advierten que sus géneros de música son totalmente diferentes igual que ellos así que hacen un tipo de retos en el que van a demostrarse uno al otro que sus opiniones son las correctas y es que Oliver dice que el instituto, es decir la preparatoria y el bachillerato es lo mejor y que deben de aprovechar el momento y vivirlo con intensidad y aprovechar el tiempo que van a pasar todavía ahí ese último año de preparatoria y June dice que la preparatoria solo es un requisito más que necesita pasar antes de llegar al mundo real que es la universidad entonces ambos van a dar sus puntos de vista y cuando uno de los dos tenga un punto válido tiene la opción de meter la canción que él quiera a una playlist que es la que irá sonando durante todo el trayecto de su casa a la escuela entonces ambos tienen que buscar opciones o buscar pues actividades o motivos por los que el instituto es o no es importante y eso los lleva a empezar a convivir más ambos tienen diferentes problemas tanto familiares, de amistad y todo se ve relatado en el libro a través de estas cuatro secciones que les digo todo se desarrolla en ese ciclo escolar como es que inician ellos en otoño y se va desarrollando toda su amistad a través del libro y es así como ambos van a desarrollar una amistad que se irá fortaleciendo a través del ciclo escolar y que se verá reforzada por las canciones de esta playlist que en realidad no son las canciones sino es cómo es que dieron con ese motivo o esa circunstancia para poder meter esa canción a su playlist y bueno, el libro se me hace que es una historia muy tierna tengo que decir que yo la esperaba más madura pero realmente es un libro juvenil totalmente y el libro no es malo, te engancha la verdad es que sí, lo estaba leyendo quería saber cómo había llegado Jun a ese punto ese punto, punto quería saber cómo había llegado Jun al baile de fin de curso cuando ella lo odiaba y ella no quería ir y lógicamente como ustedes saben pues tenemos una idea de eso de cómo llegó ahí, por qué llegó ahí pero tiende esta situación a ser demasiado cliché es lo único que le puedo criticar al libro está bien hecho, me gustan los diálogos la transformación de los personajes creo que es paulatina se va desarrollando según lo que les va pasando y eso me gusta porque tiene coherencia con sus personalidades y con lo que les va ocurriendo en su vida sin embargo creo que cae en lo cliché y es que nos relata totalmente a unos adolescentes americanos y los problemas que tienen al día a día cómo es que entre amigos se van dando las relaciones y cómo es que no es tan importante como lo personal no sé si se va a entender eso pero cómo es que a veces no es importante si el novio de alguien se pone a dar con el amigo o así y eso fue lo que no me gustó mucho pues la historia la verdad carece de muchas sorpresas o sea que tiende a ser predecible sin embargo es algo ligera es para cuando tienes ganas de leer algo y pues no preocuparte mucho sino que sea algo para pasar el rato se podría decir y lo más interesante del libro es la evolución que tienen los personajes porque si van cambiando paulatinamente como ya les había dicho y principalmente la protagonista que debo admitir que en un inicio me cayó muy gorda que era la típica chica que debo aclarar no es como un prejuicio pero odio la vida yo no sé por qué estoy aquí ya quiero llegar a la universidad y que todo cambie y eso era muy desesperante porque no veía lo bueno que tenía a su alrededor entonces sí, el hecho de que tuviera que madurar me gustó pero sí era un poco fastidiosa la verdad aquí quien se lleva la historia quien me cautivó fueron los personajes secundarios y el protagonista masculino que es Oliver tiene una personalidad muy alegre muy positiva creo que eso fue lo que me gustó él trata de verlo mejor y sí puede que fuera el típico chico americano cliché pero me gustó el hecho de que fuera positivo en muchos aspectos de su vida y que sí, es típico que te ponen al chico popular que cae bien que trata a todos bien que no tiene como prejuicios y que... pero bueno es una novela de romance juvenil que esperamos entonces eso sí me gustó los personajes secundarios creo que están muy bien construidos hay incluso algunos que me hubiera gustado saber más de su historia porque por ejemplo una de las mejores amigas de Jun dice que ella es una bisexual cristiana entonces pues ahí tiene como tenía mucho de dónde sacarle para hablar más de los secundarios pero el libro se centra totalmente en Jun y en Oliver la portada se me hizo bonita creo que me llamó la atención el título que le dieron en español me gustó con tu música o con la mía que es pues la frase que se dice en Jun y Oliver cuando empieza la novela con lo de la playlist el título original del libro es Shuffle Repeat que a lo mejor no es la traducción literal de este o más bien no hicieron la traducción literal de aquel pero es que es una palabra que se usa en inglés para explicar que la canción va a continuar aleatoriamente y cuando termine la lista de reproducción va a volver a iniciar entonces creo que tiene que ver exactamente con el trato que hacen Jun y Oliver para la playlist para cerrar quiero decirles que este libro te va a gustar si te gustan los romances juveniles sin muchos saltos ni imprevistos y las historias para pasar el rato este es un libro para exactamente para eso bueno yo les recomiendo mucho con tu música o con la mía y ya saben que abajo les dejo todas mis redes sociales yo soy Lupita y nos vemos la siguiente vez adiós